Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja. Al corte de este sábado 3 de abril, las autoridades de salud notificaron el fallecimiento de un hombre de 63 años de edad por COVID-19. Cinco personas más vencieron la enfermedad, llegando la tasa de recuperados a un 96,1%. Cuatro son los nuevos casos de COVID-19 registrados en dos mujeres y dos hombres. En la ciudad hay activos 97 casos, de los cuales 57 se recuperan en sus casas. 27 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 13 hospitalizados y se han registrado 462 muertes en el puerto petrolero a causa de esta enfermedad. El uso adecuado del tapabocas, el lavado de mano constante y el distanciamiento social son elementos claves para prevenir el contagio. Por eso las autoridades hacen el llamado para que la comunidad continúe con la responsabilidad social y corten la cadena de casos en la ciudad. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja.